Estamos en una de las unidades de la Cruz Roja en Pérez Celedón, cuatro de estas, así, salieron ayer acá en el cantón de Pérez Celedón, una emergencia que al final se convirtió en una falsa alarma. Se gastaron aproximadamente millón y medio de colones en la salida falsa que hubo ayer de los equipos de primera intervención de nuestra zona. Se trabajó con cuatro unidades de primera respuesta de la Cruz Roja Costa Ricense, Comité Auxiliar en Pérez Celedón, se despachó una unidad de la Cruz Roja Costa Ricense, Comité Auxiliar en Quepos, Cruz Roja Costa Ricense, Comité Auxiliar en Ciudad Cortés y Cruz Roja Costa Ricense, Comité Auxiliar en Palma del Norte. Asimismo, se trasladaron una unidad de bomberos, unidades de tránsito, dos unidades de tránsito y personal de la Fuerza Pública. Confirmando respecto al vuelco de la Buceta en Barú, se están enviando cuatro unidades de Pérez Celedón, se están pidiendo refuerzos a Quepos, Palmar Norte, Ciudad Cortés y Buenos Aires. Dos unidades de Laurel y de Ciudad Neyli que están en zonas, se están desplazando al lugar, igualmente bomberos, fuerza pública y tránsito al lugar. De una vez se activa nuestro protocolo de respuesta inmediata, el cual consiste en enviar la unidad que esté inmediatamente disponible. Don Roger, son aproximadamente 25 kilómetros que se recorrieron, muchísimas carreras, muchísimo personal que se desplazó para una eventual emergencia tan grande como se pronosticaba, que al final se convirtió en una falsa alarma. Sí, es correcto, fueron muchos kilómetros los que se recorrieron, fue una inversión grande de vehículos, de personal, personal humano, todo lo que es el estrés del manejo de la emergencia como tal, en una vía que es bastante peligrosa, como todos conocemos lo que es San Isidro Dominical, hay que tener un cuidado inmenso para bajar en cualquier vehículo y te imaginas en un vehículo de emergencia y en una prioridad de categoría roja, que era la que se estaba manejando, porque la información que había, que se manejó en el 911, era que a una buceta había caído un guindo, no se sabía qué cantidad de personas, la información y el audio que se escuchaba a la hora de llegar a la llamada al despacho, era que había gente gritando dentro de la buceta y un montón de cosas que se describían a la hora de realizar la llamada. En el momento en que ustedes llegan a la zona, ¿cuál es el sentimiento que conlleva en ese momento? Empiezan a verificar el terreno, empiezan a monitorear con la colaboración de las diferentes autoridades, ¿en qué momento se dan cuenta de que es una falsa alarma? Bueno, cuando se llega al lugar, al sector de Serpentario, en Platanillo, Reptilandia, como se conoce, ahí se dio, nos indicaron que eran 100 metros bajando después de Reptilandia, cuando se llega al lugar y no hay ninguna escena como tal, entonces lo primero que pensamos es, puede ser que esté mala ubicación, vamos a recorrer, entonces se recorrieron 4 kilómetros, 5 kilómetros más hacia abajo. ¿A pie? No, en las unidades, y después se realizó lo que nosotros conocemos como un barrido, que es detallar alguna situación cerca de la carretera, donde no hubiera frenado, que pudiéramos sospechar de que un vehículo había seguido hacia un guindo y no frenara, entonces no había como tal la evidencia de la huella de frenado, entonces en ese barrido sí se realizó ya un poco más detallado, algunos a pie, algunos en las unidades, un poco más despacio, fue la indicación que se les dio, hasta que confirmamos, tristemente, que había sido una broma. Una falsa alarma, con un despliegue amplio de personal, los sentimientos son muchos. Frustración, muchísima indignación, de verdad, es un momento que uno se siente indignado, irrespetado, es el peor sentimiento que podemos sentir como primeros respondedores. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos todo el esfuerzo humanamente posible como institución de primera respuesta, y hablo como Cruz Roja, pero también todas las demás instituciones que se apersonaron al lugar, donde desde la coordinación, nosotros en la parte operativa, hasta todo el desplazamiento de los voluntarios, donde corrían desde sus casas, donde tomaban un taxi para venirse. Eso sí, en la Cruz Roja agradecen a todo el personal que, a pesar de ser una falsa alarma, dijo presente. Nos sentimos muy orgullosos de las personas voluntarias, de todo el personal voluntario que corrió ayer, de todo el personal voluntario que dejó lo que estaba haciendo, por venir a atender, un llamado humanitario, un llamado de un accidente, donde había personas, se decía que había personas atrapadas dentro de una buceta, en un guindo, eso no se puede imaginar lo peor. Orgullosos de que hay personas todavía con calidad humana increíble, donde estamos dispuestos a ayudar a quien más lo necesita. En la meremérita institución hacen un llamado a la comunidad, para que denuncie si saben quién fue la persona que hizo esta mala broma. Pedirles que en algún momento, si se sabe el nombre de la persona, si saben quién fue el que realizó el llamado, realizó esa broma de mal gusto, o es irrespeto, no es ni siquiera una broma, es un irrespeto a la vida, un irrespeto a todos los equipos de primera intervención, que por favor lo denuncien, para poder iniciar como debería castigarse legalmente. Por situaciones como esta, dejan de atender verdaderas emergencias. Ayer tuvimos una verdadera emergencia, había un traslado de emergencia que había que realizar del hospital Escalante Pradilla hacia el hospital de niños, donde un bebito estaba comprometido la vida. No pudimos responder como institución, porque estábamos en una emergencia, se suponía que real, donde había muchas personas. Entonces se tuvo que retrasar la salida, y comprometer tal vez el tiempo de vida de atención de un menor que realmente la necesitaba. Por atender casos falsos como este, las autoridades de primera respuesta podrían dejar de salvar una vida a una persona que de verdad tenga una emergencia y que necesita la atención.